Cierra el auto, cierra el auto, cierra el auto Yo me voy, no aguanto más No, 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 Abel, no te vayas Ya, me voy, me voy No te vayas, Eus Abel, 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 vení para acá, ¿dónde te vas a ir? No te puedes ir solo No te puedes ir solo, tenemos que irnos todos juntos y nos vamos ¿Tú crees que yo les voy a decir a ustedes a dónde me voy a ir? Ajá, y te pensabas que dejarnos solos y irte solo Me voy a esconder Eso es mal amigo Mal amigo no, mal amiga tú que agarraste esa muñeca del bosque y por eso estamos pasando Y ahí están, miren toda la maldición y todo lo que estamos viviendo Se la está agarrando con todo O sea, yo siento que no tenemos que volver al pasado O sea, si agarramos la muñeca O sea, ya la cagaron Sí, sí, o sea, eso lo dice el culpable No vivamos del pasado porque cometí errores Pero no lo dice el inocente O sea, ¿te estás dando cuenta de lo que está diciendo? Ya pasó todo eso, ya lo solucionamos Alejo, es fácil, tenemos que dividirnos La muñeca puede estar en un solo lugar al mismo tiempo Nunca nos ha salido cuando estamos separados Ajá, entonces nos quede dejar a la muñeca a nosotros Nos agarra a nosotros Pero si quieres, lavas las manos Lavese las manos, señor No, acá no te vas a ningún lado solo Si te vas, nos vamos con vos Si te vas, nos vamos con vos No, ok, vamos, te ayudamos a hacer las valijas Y vamos todos juntos Eso Pero como que todos juntos Yo tengo una idea para dónde podemos ir ¿A dónde? Pero, no, acá no lo voy a decir porque las paredes acá escuchan Cada vez que hacemos algo acá se enteran Por eso, por eso no se puede decir Sospecho de cada uno de ustedes Por eso lo sospecho Pará, vos decís que podemos ir a un lugar seguro Que la muñeca no nos puede... Sí, tengo un lugar para ir Que no nos va a encontrar Y encima... ¿Estás segura que no es una trampa que nos estás haciendo, vale? No, es de verdad, chicos Tengo un lugar súper lindo para ir Y que nos quedemos todos ahí refugiados ¿Y la muñeca está segura que no puede llegar ahí? No, no va a llegar No va a llegar Amiga, si estás pensando en que vayamos a tu casa La muñeca debe saber cuál es tu casa O sea... No, 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 no es mi casa Es otro lugar No lo digas acá Yo voy a hacer mis maletas No, no lo voy a decir Ok, pero pará Armamos las valijas y nos vamos a ese lugar Sí Pero se las viva en el auto, ok Dale, 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 vamos Ok, me parece bien Porque la muñeca ya sabe dónde vivimos acá Por eso O sea, que eso siempre nos busca acá Siempre Siempre Vamos a preparar las valijas y irnos Vamos Nos vamos a preparar las valijas y nos vamos de una vez Porque... Sí, es buena idea Es buena idea ¡Pero! ¡Ah! ¡Pero! ¡Jajaja! ¡Vámonos, acá! ¡Vámonos, acá! ¡Vádal! ¿Cómo lo hacemos? ¡Vámonos, acá! ¡Vámonos, acá! Hay que sacarla de la casa Hay que sacarla ¡Vámonos, a la vuelta! Hay que sacarla ¿Cómo la sacamos? ¿Cómo la sacamos? ¡No! ¡Vámonos, no! ¡Pégale! 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 ¡Soro, cash! ¡Soro, cash! ¡Dale, dale! ¡Soro! ¡Te vas! ¡Sácalá! ¡Sácalá de la casa! ¡Fuera! ¡Dale, dale, dale! ¡Listo! ¡Que no se meta! ¡Que no se meta! ¡Fuera! ¡Chicos! ¡Mira, Teo! ¡Teo, tranquilo! ¡Teo, tranquilo! ¡Que pase, Teo! ¡Teo, entra! ¡Entra, Teo! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡La muñeca está entre nosotros! ¡Otra vez! ¡100%! ¡Tenemos que irnos! ¡100%! ¡No sé! ¡Está en todos lados! ¡Está en todos lados! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! ¿Podemos usar esta valija? Sí, sí, sí. Hay que llevar lo necesario solamente. Nosotros podemos llevar muchas cosas, ¿vale? ¡Abran! ¡Abran! ¡Ahí está! ¡Metan cosas! ¡Metan nuestra ropa! ¡Garremos! ¡Saquen todo! ¡Saquen, saquen! ¡Guarden lo necesario! ¡No importa mucho! ¡Tampoco anda empezando! ¡Tenemos que ir! ¡Ahí está! ¡Ahí hay abrigo suficiente! Sí, acá la tenemos suficiente para todos. ¡No, amigo! ¡No lleves juguetes! ¡Lo necesario! ¡No ocupes lugar al pedo! Pueden estar en cualquier momento, la muñeca puede aparecer. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dale, dale, dale! ¡Zapatillas! ¡Y más abrigo! ¡Zapatillas! ¡Perfecto! ¡Abrigos! ¿Qué más? ¡Y gorumis por las dudas! ¡Y gorumis, ok! ¿Está bien? ¡Medias! ¡Para boxers! ¡Boxers, obviamente! ¡Boxers! ¡Ahí, agarra! Llevamos esto, desodorantes, dentríficos... ¡Lo esencial! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Tenemos todo! Vamos a llevar muchas cosas. ¿Comida hay allá? Sí, creo que sí hay comida. Pero vamos a llevar algo si quieres. Pasamos por un supermercado y compramos comida. Ok, hay que parar ya en un supermercado a comprar lo básico. Ok. Enlatados, cosas así, ¿te parecen? Sí. Ok, vamos. Vamos, apúrense, chicos, apúrense. Agarren todo. Salgan rápido porque la muñeca puede aparecer de nuevo. No, 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 no. Pensemos bien. Ok, ya va, ya va, ya va. Dicen algo. ¿Qué? La muñeca la acabamos de sacar. Puede estar afuera esperándonos. ¿Tienes la llave del auto? Sí, sí, acá la tengo. Ok, tenemos que salir todos coordinados. Uno por uno, pero rápido. Sí, sí, dale. ¡Dos corran al auto! Voy a abrir la puerta. A la cuenta de uno, dos, tres, ¡saca el rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido! ¡No! ¡La muñeca! ¡La muñeca! ¡Póntense, póntense! ¡Méntense, métanse! ¡Méntense! 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 ¡Aguén la balija! ¡Aguén la balija! ¡Méntate, Kevin! ¡Méntense, que yo me voy a estar bien! ¡Méntense! ¡Ayúdalo, Kevin! ¡Ayúdalo! ¡Kevin! ¡Abril la puerta! ¡Méntense, métanse! ¡ помéntense, corré! ¿Cierra el auto, cierre? ¡Cierra el auto! ¡Aaah! ¡Está cerrado, no puedo hacer nada! ¡Está cerrado, arranca! ¡Arranca, arranca! ¡No, no, no, no! ¡Arranca! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No puedo salir más rápido! ¡Dale, dale, más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! Se cayó en el piso Se cayó en el piso Bien chicos Vamos a hacer los cinturones No puedo con esta valija gigante Tranquila, vamos a ir despacio Ahora vamos a... Decimos donde queda Ustedes sean derecho todos por acá, yo les voy guiando Bueno, dale, vamos Pasamos por el supermercado primero Amiga, que llevamos Algo para pasar la noche ¿Esto nos puede servir? Sí, perfecto Para hidratarnos Unas papas Unas papas, perfecto No sé, galletitas Fideos para hacer Arroz, arroz también Arroz también es importante ¿Qué más agarramos? Para velas Nunca sabemos, puede aparecer Yo no confío tanto en vos No, no, no va a aparecer, hacerme caso Porque no podemos confiarnos Bueno, velas Eso, eso, ya listo, con eso vamos Amiga, falta mucho Faltan 4 cuadras O sea, en la próxima, Asbel, por favor, doble a la izquierda Yo creo que nunca nos va a encontrar Es todo derecho, pero ya No sé ni dónde estamos ¿Se quieren bajar? No, 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 bajemos Lleguemos, lleguemos Aparte no confío en ningún lugar Ya te dije Vos me prometiste que en ese lugar No iba a aparecer la muñeca Bueno, pero pará O sea, 100% seguro No O sea, para mí no va No, no, frená, vel, frená Frená Para mí no va a llegar la muñeca ahí No va a llegar Habías dicho que no iba a llegar Pero no sabemos qué poderes tiene ella Puede llegar a cualquier lado para mí Si nos mudamos de país, puede llegar Yo me tenía que ir solo, como yo había dicho No, no, no digas eso Claro Avanzá, vel, por favor, avanzá Así llegamos Avanzá que ya estamos cerca, dale O sea, encima no sé dónde estamos Porque no conozco este lugar O sea, es muy... Tranquilo, tranquilo Ya vamos a llegar Yo confío en Valen Yo confío en vos Obvio, confían en mí Pero si llega, ¿qué hacemos? Y la cagaste Siempre que decís algo aparece la muñeca Bueno, no la nombremos No la nombremos No la nombremos y así no la llamamos Exacto, no podemos decir la palabra muñeca, ¿ok? O sea, no la dicamos Ok, porque la invocamos y la decimos Sí, sí, sí Amiga, ¿es ahí? Ahí, 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 a la izquierda A la izquierda No, amiga Es ahí ¿Le gusta? Sí Pero les dije que les iba a gustar Y por adentro es más lindo todavía